El telescopio espacial James Webb de la NASA, desde su lanzamiento a acaecido en diciembre del año pasado, no ha dejado de sorprendernos con sus increíbles y espectaculares descubrimientos que han hecho que la ciencia astronómica se pongan seriamente a la tarea de modificar algunos conceptos y teorías que tenían sobre el universo temprano. Y gracias al James Webb podemos decir que estaríamos muy cerca de hallar algo maravilloso muy pronto, es más, algo relacionado con la vida fuera de la Tierra, puesto que se han descubierto indicios orgánicos en cada hallazgo que el gran telescopio ha venido haciendo últimamente y ha ido plasmando en cada una de sus grandiosas fotografías e imágenes muy grandes, que solo podrían ser divisadas correctamente desde un ordenador potente. Fotos reales que podrás observar a lo largo de este video con la mejor calidad posible de todas y que de seguro harán que viajes por el espacio y el universo del James Webb como si estuvieses en el cosmos mismo, siendo parte de aquel espectáculo del poderoso telescopio. Sin más que decir, empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!